hola muy buenas gente un nuevo vídeo y como hoy volvemos aquí con boom beach y vale vamos a recoger por aquí los suministros todos los recursos perdón y ahora por aquí vale todavía no han destruido el la base pero bueno no pasa nada vale 16 diamantes ahora mismo tenemos 980 y 4 para alguna más no y como podéis ver en el vídeo de hoy tenemos aquí la fase del doctor terror disponible y entonces vamos a ver con cuántas nos podemos hacer vale en principio ese lanza y ama no nos importa mucho pero bueno vamos para allá vale más o esto por aquí unido y después ya los reúno para acá a los guerreros y no voy a intentar tirar esto por ahí y ya nos hacemos con la primera fase victoria nos dan unos cuantos recursos y un intel vale lo único las piedras nos van a sobrar pero bueno eso es fácil de conseguir cuantas nos quedan vale nos quedaría esta ataque nada más entonces cogemos aquí y aquí vale y nos cargamos la de atrás perfecto lo que tiraron para aquí y los otros por el otro lado vale la sargento por aquí mismo vale ahí se hacen con ese mortero y ya vamos a otra fase de chivo por ahí perfecto sin ninguna baja son bastante fáciles pero para hacer el nivel que soy no está nada mal mira voy a mejorarme esto y por ejemplo este lanza y ama al nivel 4 o alguna otra cosa mortero 50 29 sobre todo quiero algo que sea caro por aquí nada no pues yo creo que el mortero era creo 14.000 11.000 si yo creo que el mortero me viene bien y vale vamos a dar a la siguiente fase este ya se complica un poco un poco mucho la verdad vale si atago por aquí abajo pues no no pierde estos dos ese cañón no me importa lo único este lanza cohetes vamos a intentar quitármelo no creo que no llegamos vale pero bueno vamos a ver hasta dónde llega vale o sea que nos podríamos quitar estos dos edificios sin ningún problema o podemos ir con el doctor cabán que creo que nos va a venir bastante bien le ir por aquí porque como tenemos a los bichitos esos pues nos curarán así que vamos a intentar atacar de nuevo vale sería bajamos esto por aquí bombardeamos con una tiramos un par vale saco por aquí los bichitos estos para que me ayuden vale y ahora ahora sí gente a ver paralizamos esto y nos preparamos otra congelación para esta zona aquí perfecta y vale más o menos nos salió bastante bien a ver si nos limpiamos esto de por aquí vale no pero yo creo que puede caer o nos quedamos muy cerca vale este cañón boom nos está afectando bastante vale voy a retirar menos que mal que mal que mal y ese lan se llama no nos afecta gracias a dios y nada más conseguimos traer a dos de vuelta vale vamos a rehacerlo mira aquí vale vamos aquí al mapa defendía nada vale vamos a ver las anteriores para que tampoco se quede muy corto el vídeo podemos llegar hasta la fase de 3 no está nada mal no nos podía haber salido la cuarta pero era demasiado difícil para mí vale por aquí lo conseguiremos hacer con dos no yo creo que no pero espera vamos a vamos a intentarlo nunca puedes decir que no te sale algo si no lo has intentado esto por aquí vale vamos a ver si con este esa torre francotirador no cae vale vale yo creo que no nos hacemos con ella aunque si bombardeamos todo nos podríamos nos la podríamos sacar esta por aquí y por aquí vale esta sí que nos ha salido bastante mejor creo perfecto ya con que los tiremos por aquí y los mandamos para atrás pues entonces se hacen con todos los edificios para esos puntos de energía y ya podríamos derribar la torre el cuartel general perdón vale perfecto ya sé que bueno gente por aquí les dejo con el vídeo como veis nada más he podido conseguir hasta el 3 por aquí todavía no ha venido la mercader vamos a esperar a ver cuando viene vale vamos a ver que tal va la operación vale bastante chunga pero pero bueno así que bueno gente nos vemos en el próximo vídeo ya sabéis like suscríbanse compartirlo con vuestros amigos y no olvidéis activar la campanita para no perderos ningún vídeo y como les digo nos vemos en el próximo vídeo y adiós